Yo estoy transmitiendo desde el Fiesta Latina para nuestras voces, muy agradecidos por este espacio que se nos da. Gracias a mis compañeros que están aquí, que se quedaron a escucharnos, somos poquitos, pero bien bondadosos con los aplausos, que es lo más principal. Yo quiero mandar un saludo para Orlando, Florida, para un hermano que se encuentra por allá y su familia. También a Dallas, Texas, también tengo otro hermano y su familia por allá. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que está viendo detrás del internet, gracias por darnos permiso de entrar en sus casas. ¡Y dice el maestro! ¡Órale! ¡Y dice! ¡Y a lo que quiero para ti es mayor desprecio! ¡Y de feliz como yo vivo sin ti! ¡Como yo vivo sin ti! ¡Y hazme cuenta que sembramos una milpa! ¡Y esa milpa con el hada se secó! ¡Hazme cuenta que los dos fuimos más puros! ¡Y vino el viento y nos apartó a los dos! ¡Y nos apartó a los dos! ¡Órale! 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 Ya no quiero que me quieran, no seas un deseo Ni dirijas tus miradas hacia mí Lo que quiero para ti es mayor desprecio ¡Y de feliz como yo vivo sin ti! ¡Como yo vivo sin ti! ¡Hazme cuenta que sembramos una milpa! ¡Hazme cuenta que sembramos una milpa con el hada se secó! ¡Hazme cuenta que sembramos un plan! ¡Hazme cuenta que sembrama! ¡Hazme cuenta que sembramos una milpa! ¡Hazme cuenta que sembramos una mil reserva sin ti! ¡Hazme cuenta que sembramos una milpa! ¡Y la告ura! Revolución del nido de su tuido, un pajarillo, un pecho y un pajarillo Con sus alitas, casi cantando, su gore agujita, anda buscando Cuando se canta, se para y canta, hasta parece que está llorando Y luego se aleja, se va cantando, todo Dios sabe que está llorando Con sus alas, un pajarillo, un río lucillo, un pecho amarillo Tomas de verde y estoy llorando, porque Dios sabe que está cantando Y luego se aleja, se va cantando, igual que tú Por el pajarillo, como me traes Revolución del nido de suido, un pajarillo, un pecho amarillo Con sus alitas, casi cantando, su gore agujita, anda buscando Cuando se canta, se para y canta, y hasta parece que está llorando Y luego se aleja, y se va cantando, solo Dios sabe que está llorando Ojalá siempre, un pajarillo, un pecho amarillo Con sus alitas, casi cantando, sus alas, hasta parece que está llorando Y luego se altera, como me trae, ya está llorando Porque Dios sabe que está llorando y cantando ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Qué tristeza, caray! Pero ahora vamos a cantar algo que espero que también sea de su agrado. Muchísimas gracias. ¡Oh, cariño! ¡Oh, no hay cariño! Y segurito que es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos al hoyo. ¡Uño! ¡Uño de tierra! Bacando voy por el mundo, más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin sueño. A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, mientras soy muy sincero. Soy como las camionas, que vuelan de puerto en puerto. Y así que la vida es un sueño. Y así que la vida es un sueño. Y así que la vida es un sueño. Que vuelve este mundo, no más recorriendo el mundo. No más recorriendo el mundo, no más recorriendo el mundo. Y al muerto voy a llevarte. No más recorriendo el mundo. Y así que la vida es un sueño. 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 El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto, la vida pronto se acaba No sé que duele este mundo, no más te resuelvo quiera Ya muerto, voy a llevarme más un puño de tierra ¡Ay, ay! ¡Gracias!